Se va a proceder a la descripción del programa de certificación de buenas prácticas en la ejecución de obras de construcción a cargo de la arquitecta Rosana Raffo Bustamante, gerente de autorización y control de la Municipalidad de Miraflores. Es una reunión que tiene por objeto presentar una iniciativa municipal con respecto a mejores prácticas de los procedimientos constructivos. Como ustedes saben, el boom inmobiliario ha ido más rápido que nuestras normas. Entonces, todos somos conscientes de los impactos que ha generado en los barrios, en los distritos, en las personas. Entonces, con este motivo es que ideamos lanzar una iniciativa que incluya a las empresas constructoras, o sea, que las motive para tener mayores estándares de calidad en la construcción. Y también para que vayan de la mano con nuestra fiscalización y control, porque no queremos ser solamente un ente que pone multas y que está ahí detrás de las empresas constructoras. Queremos que las empresas constructoras trabajen de la mano con nosotros. A esta iniciativa la hemos denominado Programa de Certificación de Buenas Prácticas en la Ejecución de Obras de Construcción. ¿Y en qué consiste este programa? Primero, es voluntario. Las empresas que se inscriban van a ser evaluadas y asesoradas durante todo el procedimiento constructivo para cumplir con indicadores que sustenten cuatro líneas de evaluación. Como estamos viendo en esa vista, los cuatro elementos que van a ser evaluados son impacto ambiental, seguridad y salud en el trabajo, calidad de la construcción e innovación de los procesos constructivos. Para el impacto ambiental se va a evaluar el tránsito peatonal exterior, los cercos de obra, el tránsito peatonal exterior, la gestión de residuos sólidos, la protección hacia los predios colindantes, la ocupación y la interferencia de la vía pública. Eso es en el tema de impacto ambiental. En el tema de seguridad y salud en el trabajo, incidentes de seguridad, equipos de protección individual, las líneas de vida y barandas rígidas, contrabacíos, calidad de la construcción. Ahí vamos a ver permanencia del responsable de obra. Este es un tema muy importante porque en nuestras estadísticas, uno de los mayores problemas que tenemos es que el responsable de obra no está permanentemente y eso trae como consecuencia una serie de defectos en la obra. Las empresas van a obtener al final un certificado de la municipalidad que va a acreditar que esa obra se ha construido cumpliendo con toda la normatividad vigente, tanto nacional como municipal. Se publicará el nombre de la empresa que es certificada en la página web de la municipalidad y en la plataforma de atención al público. No es que va a salir una, no es un concurso, no es que una sola empresa va a salir certificada, sino todas las que cumplan con estos estándares. Entonces, para cumplir con todos estos fines, es que la Municipalidad de Miraflores tiene el agrado de presentar este programa e invita a todas las empresas constructoras que se inscriban. Las bases están colgadas ya en la página web. Y bueno, tenemos además cuatro empresas constructoras que de por sí ya al enterarse de este tema se van a inscribir hoy día. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.